Mi familia va donde yo voy, si hay ahorros o poco dinero, yo me monto en el carro y me voy Vacaciones o fin de semana, cerca de la ciudad donde estoy, a otro clima tal vez a la playa No me importa algún lado yo voy, quiero pasear y conocer algún desierto Con mis amigos voy volando al Amazonas Voy al Caribe o para el eje cafetero, si la descubres de Colombia te enamoras Voy yo, yo voy para mi pueblo, voy yo voy, tengo alma de viajero Voy yo, así tenga poco dinero, llevo la bicicleta y salgo de paseo Voy yo, al interior o pa' la costa Voy yo, viajar por tierra es una nota Voy yo, en un avión sentir la falla Porque yo voy de paseo por Colombia Amo a Colombia por sus mares, por los ríos y sus valles, los paisajes Hola, soy Gabriela Paco, de Colombia 2019, quiero invitarlos muy especialmente para que vengan a Nato aquí en Corferia Que va a estar con mis cosas en el mar, les mando un beso Muchas gracias Hola amigos de fama, soy Sandra Boborque, reina internacional de la ganadería 2017-2019 Quiero invitarlos a Nato a Corferia, a que vengan a ver este lindo estal de Córdoba Para que estemos en PAPE y quieran conocer este lindo departamento Vamos con PAPE, vacaciones o fin de semana Cerca de la ciudad donde estoy A otro clima, tal vez a la playa No me importa, a algún lado yo voy Quiero pasear y conocer algún desierto Con mis amigos doy volando al Amazon Hola amigos de fama, soy Tania Alejandra Rodríguez Cachaya, reina nacional de PAPE 2018-2019 Y quiero invitarlos a que no se pierdan nuestra versión de reinado número 59 Así que a pegarse la rodadita Tengo alma de viajero Así tenga poco dinero Llevo la bicicleta y salgo de paseo Hola amigos de fama, soy Laura Linares, reina nacional de la ganadería 2018-2019 No trae yo En un avión sentir la euforia Porque yo voy de paseo por Colombia ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por componer esto tan lindo para ver este país! Para llevar este mensaje tan espectacular Les cuento que haré un video Con el cual oficialmente se lanza la campaña Yo Voy A todos los amigos que van a hacer, quiero saludar muy especial Aquí, en la vitrina turística, el evento más importante del turismo del país Un evento de nuevo lanzado de la campaña Yo Voy Porque queremos que uno o dos, los colombianos, todos los ciudadanos de este país Tenga la posibilidad de decir Yo Voy a los distintos destinos turísticos de Colombia Para hacer turismo no se necesita solamente viajar en avión Se puede hacer en carro, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer caminando El turismo es una oportunidad que está en el día a día de los colombianos Hoy le decimos a Colombia Yo Voy Así que un saludo muy especial a todos ustedes Hola amigos de fama, los invito a que nos acompañen en la vitrina turística Todos los operadores profesionales Muchas gracias por acompañarnos Hola amigos de fama, un saludo muy especial aquí desde la vitrina Nato, versión 38 Muy contentos de estar aquí promoviendo nuestro turismo nacional e internacional Hola amigos de fama, yo soy Miguel Happy Lora, campeón mundial caigo Estoy aquí promocionando el turismo de mi departamento Y los invito a que vengan aquí a Conferias a disfrutar del turismo De lo que estamos presentando nosotros aquí, lo que estamos promocionando aquí en el departamento de Córdoba Y para mí sería un gusto, un orgullo para que vengan a visitar Muchas gracias a su campeón Happy Lora Bueno, a los amigos de fama, los que nos invitarán a nuestro Valle del Cauca Que disfruten de la naturaleza, que disfruten de su gente, de la amabilidad, de la alegría, del amor que le ponemos a todos Los invitamos y abrimos nuestros brazos para ustedes Hola amigos de fama, mi nombre es Flavia Santoro, presidente de ProColombia Bienvenidos a la vitrina 2019 de Nato Bienvenidos a la campaña nacional Yo Voy Bienvenidos a los premios que vamos a lanzar de turismo Y van a ser los nuevos hósteres del turismo, como dijo el presidente Tuch Bienvenidos, gracias Hola amigos de fama, mi nombre es Natalia Villegas Yo soy la directora de marketing de Mawich Hotels Hoy desde Nato la vitrina turística más importante de Colombia Presentándoles nuestros hoteles Tenemos hoteles en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Pereira Quiero invitarlos entonces a que nos visiten y que vivan su destino con toda la exclusividad que les presenta Mawich Hotels Un abrazo, chao Chao Música Hola amigos de fama, yo soy Nicolás Ayeta, director de ventas de Hilton Bogotá Corferias Convention Center Los esperamos a todos aquí en Anato y a partir del 4 de abril abrimos las puertas de nuestro nuevo hotel aquí en Corferias Así que tienen una nueva casa en Bogotá a partir del mes de abril Hola amigos de fama, mi nombre es Alexandra Torres, soy la directora del Centro de Convenciones Ángela Bogotá Estamos felices de estar en Anato y quiero que todo el mundo venga a Anato porque es una industria que vale la pena, que vale la pena apostarme y creerlo Hola amigos de fama, mi nombre es Angela María Cárdenas, soy subdirectora de mercado de ventas del nuevo hotel en Corferias Hilton Bogotá Corferias Convention Center Todos cordialmente invitados a conocer nuestra propiedad, todos los espacios que ustedes pueden tener para realizar eventos y disfrutar de Bogotá como debe ser Hola, mi nombre es Adolfo Mópez y represento a MGM Resorts en Las Vegas Bueno, buenas tardes, hola amigos de fama, mi nombre es Daniel San Pedro y pertenezco al Ministerio de Turismo de Cuba Y quiero tener el placer de invitarlos a Cuba, no solo a Cuba, específicamente a La Habana, que está cumpliendo este año 2019 su 500 aniversario También sería un placer poder contar con ustedes en FICUBA, FICUBA es la Feria Internacional del Turismo de La Habana Que se va a celebrar del 6 al 11 de mayo en La Habana, estará dedicada a España y su producto principal serán los eventos y los incentivos Entonces pues nada, los esperamos no solo en La Habana, los esperamos en Cuba Para que disfruten con nosotros toda nuestra naturaleza, nuestra cultura, las playas y todo lo que tenemos que hacerles a ustedes los colombianos Hola amigos de fama, mi nombre es Heiler Vargas Oropesa Soy representante legal de la Fundación Vaqueros del Río Pautos de Trinidad Casanare Los invito para que nos visiten, es un hermoso lugar donde puede hacer safari fotográfico en carro, de a caballo, en canoa Avistando cientos y cientos de chiguires, cientos y cientos de garzas multicolores, babillas Un sinnúmero de animales que tenemos en nuestra región, dignos de apreciar en estado completamente natural Por allá los esperamos en Casanare, especialmente en el norte de Trinidad Casanare ¡Ey! Hola amigos de fama, soy María Victoria Galán, representante de Aruba, Colombia Los invito a visitarnos en Aruba, estamos muy cerca de Colombia, solo hora y cuarenta de vuelo desde Bogotá Y pues también para que disfruten la tercera playa más linda del mundo Y una maravillosa gastronomía, gente amable, gente feliz Los esperamos en la isla feliz Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Mora, soy la directora de Turismo de la Gobernación del Torima Queremos invitar a todas las personas para que visiten el Torima Para que nos acompañen y recorran el hermoso paraíso natural que tenemos en el departamento Muchos destinos por visitar, historia, cultura, arte y tradición Los esperamos, son Lima, un paraíso natural Hola amigos de fama, yo soy Jessica, vengo de Venus Soy de la Festa Continental Travel, somos partners de la Alianza Para lo que necesiten pueden ubicarnos en nuestra web www.continentaltravel.com.pl Hola, mi nombre es Paola Baja, soy la directora de Turismo de la Gobernación de Nariño Les invito a que vengan y disfruten de Nariño que puede soñar A conocer este departamento de naturaleza, cultura, a su gente Se está organizando para recibirlos Bienvenidos a un avistamiento de ballenas en tobaco Un avistamiento de aves en todo el departamento A ver esta gastronomía tan rica en la zona argentina por sus amacismos A la zona pacífica por toda la comida de Manu, un cevichito de Tiangua Los esperamos en este destino maravilloso donde pueden soñar Hola amigos de fama, mi nombre es Rosalín Castillo Yo soy la directora de ventas y represento la Loft y el Element Miami Doral Les invito a que vengan a disfrutar de nuestro destino Miami Hola amigos de Canal Fama, mi nombre es Jodo Cal Soy director para América Latina de la Oficina de Turismo de Miami Estamos aquí en Anato como todos los años para proporcionar el destino Dar información sobre lo nuevo que tenemos y ofrece Miami y sus playas Más de 140 vuelos directos por semana de 6 ciudades de acá de Colombia Así que en realidad hay muchísima oportunidad para poder llegar y visitar Miami También una de las cosas que sé que hay una percepción Y entiendo que hay una percepción sobre lo que es el visado a los Estados Unidos Y hemos también logrado tener un acercamiento más cerca con lo que ha sido la embajada a los Estados Unidos Están dando las visas, las están aprobando por 10 años Ya estamos por 80%, Colombia como tal está en 80% de aprobación Y un programa nuevo que tiene Colombia, uno de dos países de América Latina que es el Global Entry Que es un programa que tiene un costo de 100 dólares por 5 años Que le da la oportunidad para el visitante frecuente a los Estados Unidos Que el proceso de migración sea aún más corto, normalmente son 2 o 3 minutos De lo que tengan que hacer esa cola o esas filas normalmente que se hacen en migración Cafetero, si la descubres de Colombia te enamoras Voy yo, yo voy para mi pueblo Voy yo, tengo alma de viajero Voy yo, así tenga poco dinero Llevo la bicicleta y salgo de paseo Voy yo, al interior o pa' la costa Voy yo, viajar por tierra es una nota Voy yo, en un avión sentir la euforia Porque yo voy de paseo por Colombia Voy yo Muchas gracias Muchísimas gracias